Hola, buenos días. Aquí estamos padres y representantes acompañando a nuestros hijos en lo que es el cierre de proyectos que trata de los medios de comunicación. Pégate de al lado, quédate y... Vamos, Johan. Una, dos... Hemos hecho una cantidad de medios de comunicación en material reciclable como computadoras, teléfonos, las cartas, teléfonos desde los primeros tiempos hasta la última generación. Podemos observar acá, tenemos computadoras, radios y entre otras. Hace que ha sido un trabajo muy bonito ya que hemos trabajado con la organización de los mismos y ellos han tenido una bonita experiencia. De verdad, como representante me siento agradecida por el trabajo que se ha llevado a cabo y pues la docente, el apoyo que han tenido de ella, porque si no fuera por ella, pues no sé, también se ha llevado a cabo este trabajo tan bonito que les deja una enseñanza a los estudiantes y es un típico. Además que es un trabajo o es un tema que es importante resaltar, ya que los medios de comunicación, aparte de que nos permite comunicarnos, y son una buena fuerza, ¿verdad? Son muy importantes. También si les damos el mal uso, pues, a perjudicial, cuando usamos medios de comunicación, más que todo los niños, les damos un teléfono para entretenerlos, padres y representantes que nos las pasamos en los viajeros ocupados. Entonces, a veces ni nos percatamos, no nos damos cuenta de lo que están haciendo nuestros hijos. Y de verdad que a veces caen en los vicios, jugando, hay que tener muy en cuenta esto de los medios de comunicación, más que todo el teléfono, el uso, el mal uso que se les está dando. Porque no es que los medios de comunicación sean malos, ni el teléfono sean malo. Es el mal uso que se les está dando a ellos. Muchas gracias por su atención. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.